Padres Santos, anécdota random wey, contenido especial para mis carnalitos de ciencia borracha padres ciencia borracha, la ciencia más efervescente wey, más mareadora que hay en las redes sociales padres que el día de hoy, que el día de hoy están hablando de necropsias, autopsias, necrocirugías en algunas partes se toma como sinónimos, en otras difieren poquito padres pero mira, desde el punto de vista legal, vamos a tomar la definición que nos da nuestro código penal cada estado tiene su normatividad en cuanto a sus códigos penales, aquí se llama necrocirugía padres y bueno, la diferencia sería una cuestión etimológica, ya padres, pero bueno, miren anécdota random wey, cuando yo estudiaba padres, cuando yo estudiaba la carrera de derecho en la universidad autónoma, en la poderosísima, guau wey, en la universidad autónoma de Querétaro wey este, tenía que tomar materias optativas padre, tenía que tomar materias optativas no entonces, ya se imaginarán derecho ecológico, derecho agrario wey, derecho alienígena wey pinches derechos acá que nadie, que nadie utiliza wey en la vida real y fíjate yo tengo especialidad en derecho agrario wey, en fin, pero bueno, el chiste es que dije no, pues yo, yo quiero algo acá donde no sea muy trabajoso, pues porque por si ya está muy pesado wey ya está muy pesada la educación wey, la enseñanza wey, todo lo que tengo que aprenderme wey entonces, me metí a, fíjense, medicina forense, medicina forense wey, la clase con el doctor no me acuerdo, pero excelente persona wey, excelente docente wey, no, pero padres yo pensé que iba a ser un día de campo padres, pensé que iba a ser un día de campo y que creen, teníamos que cumplir, cada pinche fin de semana teníamos que ir al CEMEFO a presenciar las necropsias padre, a presenciar las necropsias híjole padres, que desagradable, cuando no estás acostumbrado a ver eso padre si es así un espectáculo así grotesco wey, pero bueno padres al final nuestro cuerpo es una máquina, nuestro cuerpo es una máquina wey este, la idea de la, del, del cuerpo humano como máquina pues no es nada nuevo padre ya, ya desde el renacimiento se tenía esa creencia no bueno ya nos estamos desviando del tema padre, ya van a decir no pues ahora el que anda borracho es el padre santo wey no, bueno entonces, tenía que ir los fines de semana a las necrocirugías wey entonces, fíjense, yo le fui agarrando la onda wey porque cuando estás chavo wey, mira, te vas acá, acá a las fiestas y todo y te desvelas padre no, y tenías que estar a las 8 de la mañana en el CEMEFO wey entonces imagínate padre, todo picha mañana, todo desmañanado wey y que llegas así wey, y que están abriendo los cuerpos y mira el wey así mira, quitándole, quitándole, desollándolo wey es que, no te wey, no te, puta wey, pues si es algo impresionante wey en un inicio, no, entonces padres, yo, yo cuando iba tenía que llegar a las 8 de la mañana wey y esperarnos a ver si llegaba algún cadáver wey esperarnos a ver si llegaba algún cadáver para, para, para que lo abrieran ya por ahí de las 12, una padre, ya por ahí de las 12 si no había nada, pues ya te podías ir wey, no, ya te podías ir ya te pasabas lista y ya te ibas wey, no si tenías la pinche desgracia, la mala fortuna de que te llegara ahí un este un cadáver, puta wey, ya te tenías que aventar la necrocirugía, no, entonces padre, los sábados que de vez en cuando, llegaba acá un este un wey que se ahogó wey, un borrachito wey un homeless wey, o sea acá wey, no, entonces ya le fui agarrando la onda padre, ya le fui agarrando la onda que este, que los domingos es cuando se muere la gente padre el dato duro es que los domingos es cuando se mata la gente padre ¿por qué? porque los, los sábados se, se salen se, se enfiestan y es cuando suceden los accidentes padre los viernes no tanto, viernes para amanecer el sábado no tanto padre, no entonces este procuraba yo ir los sábados padre procuraba yo ir los sábados a pesar que estuviera desmañanado este, como fuera yo iba padre, yo iba ¿no? entonces, a veces, les digo que a veces llegaba un muertito a veces no pasaba nada y ahí estaba yo ¿no? padres un día, un día como dice la novela ¿no? de corazón en tinieblas por mis pecados wey por mis pecados me dieron me dieron lo que necesitaba wey este padres de repente estaba el wey del semifo el wey del semifo se me fue así mira así de ¿qué creen wey? ¿qué creen? tengo un pinche notició wey tengo un notició wey acaba de haber un accidente un trailer contra un camión de pasajeros wey 11 muertos cabrón 11 muertos que vienen para acá wey vienen para acá wey ahora si se les hizo wey se les hizo wey el wey emocionado el wey emocionado wey entonces así de ay wey no mames yo no me quería ir wey padres llegó la camioneta del semifo llegó la camioneta del semifo ¿no? mira la abrieron un hedor padre un hedor adentro era un pinche caos padre estaban desmembrados así cuerpos wey no 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 un espectáculo grotesco horrible wey y este ya wey mira abrió la puerta olía feo la sangre padre la sangre como a metal como a óxido wey así feo feo el humor del cadáver wey padres todavía el wey así de ¿qué wey? pues esos pinches cadáveres no se van a ir solos allá wey al semifo wey no me acuerdo ¿cómo se llama? la plancha la plancha wey no se van a ir solos a la plancha wey ayúdenme ayúdenme wey y ahí estábamos cargando los pinches cadáveres venían desmembrados venían desmembrados de repente mira los agarras así padre los agarras así mira ya los subíamos en las camillas había dos personas ayudándole pero nosotros también nos estaban chamaqueando wey era así nuestra prueba de sangre wey entonces padre no creerás que suben a un compa suben a un compa me acuerdo padre así camisa blanca pantalón de vestir zapatos padre bueno creo que los zapatos ya no los traía nada más traía uno wey padre lo suben traía la mano así mira totalmente deforme wey destrozado wey desecho wey grotesco no el brazo padre ya se estaba ya se estaba abriendo así lo traía como colgado wey entonces en el momento que lo cargamos pum se cayó la se cayó el bracito wey se cayó el bracito wey y esas las morras que estaban ahí porque también hay morras wey estudiando wey así ahhh se cayó el brazo wey no mames wey y el wey del se ve pues así no mames pásenmelo wey pásenmelo pues como me voy a agachar a recogerlo wey no creas le digo tú wey tú wey le digo wey de los tacos pásenmelo wey y el wey así no 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 ahí estaba todo el pinche colapsado así todo choqueado y wey ¿por qué no me lo vas a pasar wey? ¿por qué no me lo vas a pasar? ¿por qué? que no tiene nada de malo pásenmelo wey y le digo ahhh ya estaba todo el pinche aterrorizado wey choqueado wey bueno padre no creas que de ahí se ensañó con el con mi compa wey se ensañó con mi compa wey y agarró chingada madre alguien pásenme esa madre wey y él llegó a alguien y agarró mira alguien agarró así de ay wey agarró el pinche brazo y lo aventó wey y así ya ya entramos no pues ahí en el canal abriéndolos todos wey en la plancha y no pinche espectáculo y acá bien feo padre bien feo y así de los abren es algo impresionante padre así bueno padre entonces te digo que se ensañó ese wey se ensañó ese wey con el compa entonces mira iba pasando wey iba pasando y estaba el wey así mira estaba mi compa el que no le quiso pasar la mente estaba así por acá wey así como que en la pinche esquina viendo como estaban haciendo las como los abrían y ya ven es un análisis de por qué falleció por qué falleció el cadáver por qué por qué cesó la muerte es la sensación de los signos vitales por qué cesaron sus signos vitales entonces sacan el hígado y ven y ven este wey traía enfermedad y el wey te hacen pinches sigan fumando sigan fumando miren miren pinches pulmones negros sigan fumando hasta te avientan la pinche acá wey sigan tomando coca colita las piedras miren las piedras wey las piedras es un pinche cotorreo con esos cabrones y uno está así no mames no voy a poder dormir después de este wey hasta que tenga 46 años y se lo esté platicando bueno padres no creas que el wey que el pinche manchado agarró el bracito el bracito de la camisa blanca que no quiso recoger el otro cabrón y mira se lo agarró así por acá wey y el otro wey estaba acá como que la pendeja y le puso la pinche manita aquí wey le puso la pinche manita y le puso la mano wey la mano lo estuvo aterrorizando con la mano en fin padres santos esa es mi anécdota random para ciencia borracha carnalitos me imagino que tanto trabajas en esa profesión en esa profesión que en ese oficio verdad que pues se van acostumbrando a ver un cuerpo sin vida y ya le pierden pues cualquier temor cualquier cosa que pudiera darles cualquier asquito entonces pues bueno padres santos les mando un fuerte abrazo vamos a estar pendientes a ver que dicen mis carnalitos de ciencia borracha les mando un fuerte abrazo la manita aquí está la manita la manita la manita la manita la manita